Hola que tal amigos y seguidores de Mundo Hispánico de Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Estoy aquí en complejo de apartamentos Lake Colony, esto es en la ciudad de North Cross en el estado de Georgia para los que recién se están conectando. Les quería comentar que esta ha sido una mañana muy difícil para los residentes de este vecindario porque las autoridades de inmigración llegaron desde muy temprano, desde antes de las 6 de la mañana llegaron a este vecindario en Lake Colony aquí en la ciudad de North Cross cerca de Piste Industrial y rodearon un edificio específicamente el edificio 2950 y las autoridades interceptaron esta camioneta de trabajo, esta camioneta Ford F-150, la interceptaron y bajaron a los dos muchachos que se conducían en ella, pueden ver todavía quedaron por ahí los almuerzos que llevaban preparados los muchachos y los cafés. Hasta donde sabemos según lo que nos han dicho los vecinos, los muchachos al ver que estaban rodeados por los agentes de inmigración, retrocedieron y según golpearon a una de las camionetas de los agentes de ICE, pero ya pues las autoridades al final pues hicieron a lo que venían, estuvieron tocando varias puertas y mucha gente entró en terror, hasta donde sabemos ha habido personas que no han salido a trabajar y siguen encerradas exactamente en este edificio 2950, esta es la camioneta que se llevaron, perdón, esta es la camioneta cuyos ocupantes se llevaron hasta donde sabemos, la Ford F-150 que vamos a tratar de hablar con algunos de los vecinos de este lugar para que nos cuente un poco que fue lo que pasó, me puede contar, no voy a salir en cámara, no voy a salir en cámara, vamos a, no quiere salir en cámara obviamente por la misma situación, así es que voy a ponerme yo por acá, pero cuéntenme que fue lo que vio. Bueno, a las seis y media de la mañana yo dentro de mi trabajo, estaba haciendo mi café y vi movimientos afuera del apartamento, y por cierto había un vehículo parqueado enfrente y me llamó la atención por el tipo de movimiento que se están dando, así es como opté para llamarle y vi el movimiento cuando tenían amarrados ya con las esposas a dos personas que son vecinos, a uno de ellos los dos hispanos, a uno de ellos los soltaron y al otro se lo llevaron, claro, eso es lo que está pasando. ¿Cuántos oficiales eran? Hola, ¿cómo está? ¿todo bien? ¿Cómo vieron la migra por aquí? No, mire, que no lo vimos, pero hace como una semana llegaron allá donde yo vivo también, en Los Vela. Ah, sí, en Los Vela, en Los Vela, sí, yo estuve ahí y se llevaron a un muchacho guatemalteco, sí. Trabajaba con mi hermano. Sí, este, ¿y ahora no lo vieron aquí? No, a él sí los vio. ¿Usted los vio? Yo solo vi que estaba en la patrulla de Guinness y uno así como de... Una patrulla de Guinness me han dicho que estaba, ¿y les estaba ayudando el policía? No sé, porque yo pasé esa pasión. ¿Cuántos oficiales vio? No, no vi ni, yo no se lo pasé nada más. ¿No hicieron por seguirlo, ni por pararlo, ni nada? Sí, sí, los de esa camioneta, pararon esa camioneta y según dicen, esa camioneta hasta les golpeó cuando estaba retrocediendo para... Qué bueno que todo salió bien para ustedes. ¿Verdad? Entonces, ¿ya trabajar? Ya. Qué bueno. Les deseo suerte ahí en su día. Gracias. Cuídense, cuídense mucho. Les comentaba que estoy acá con un inmigrante que recién vino a este país hace un tiempo y él me decía que él vio cuando los oficiales, de hecho, le tomó un video y una fotografía, me las está mandando. Y exactamente me dice cuántos oficiales eran, ¿logró contarlos? Eran aproximadamente cinco oficiales. Todos de civil, me imagino, ¿verdad? No andaban uniformes de policía. Todos de civil. ¿Y qué decían sus chalecos? Solo policía. Y estos, la foto que usted me mandó es cuando ya tenían abajo a los muchachos, ¿verdad? Cuando ya los tenían capturados, sí. Y algo más, ¿usted vio cuando la camioneta trató de golpear, golpeó a uno de los carros de ICE? No, eso lo vio el vecino, el vecino es el que comenta esa situación, yo no pude ver esa. ¿Y más o menos cuánto tiempo estuvieron aquí? Por menos una hora y media. Pueden ver ya... Hola, buenos días. Ya los vecinos están comenzando a salir de su apartamento. Básicamente toda esta mañana habían permanecido acá, encerrados, exactamente en esta unidad que está enfrente de mi persona. Y los vecinos ya comenzaron a salir porque ya se dieron cuenta que las autoridades ya se retiraron. Fue un operativo de las autoridades federales. Las fotografías que me han mandado algunos de mis seguidores, las imágenes que me han mandado algunos de mis seguidores muestran exactamente los oficiales de ICE usando chalecos de policía. Yo los conozco, es ICE, estos oficiales son los mismos de las unidades que andan en Chamber y Dorothy, son los mismos, los he encontrado varias veces en operativos. Así es que vamos a preguntar, en el transcurso del día vamos a preguntar a cuántas personas se llevaron, porque el hecho que alguien haya visto uno o dos no quiere decir que solamente ellos se llevaron, porque ellos llegan y se estacionan en diferentes unidades. Entonces, muy posiblemente se llevaron a más personas, pero no lo vamos a saber hasta que Inmigración más tarde nos confirme el número. Pero, por favor, si alguien conoce los familiares o si le han detenido a alguien esta mañana, déjenos saber, por favor, mándenme un mensaje en privado. También me mandaron algunas imágenes esta mañana de muy temprano, donde personas que andaban vestidas así con este tipo de vestuario así de construcción, ropa de florecente, también la tenían detenida. Esos son los apartamentos Lake Colony aquí en la ciudad de Norco, en el estado de Georgia. Y, obviamente, ayer estuvieron en Sabana, ayer estuvieron en Gainesville, en Littia Springs. La gente está esperando redadas masivas, la gente está esperando que se metan a una fábrica y se lleven a 500 de una sola vez, pero eso no ha pasado. Lo que está haciendo ICE es que está mandando unidades a diferentes lugares y, pues, son mini redadas, básicamente. Arrestan grupitos de personas y, al final, pues, ya suman un montón, pero no... Muchos medios de comunicación y mucha comunidad está esperando que se metan a una fábrica grande y arresten a 500, a mil personas de una vez. Sería una redada masiva eso, pero eso no está ocurriendo, eso no se ha visto. Tampoco llegan a los complejos de apartamentos a meterse de puerta por puerta, sino que solo esperan. Se estacionan y solo esperan a que la gente salga. Y así, de grupito en grupito, dos, tres, tres, es que van arrestando a la gente. Así es que, al final, estoy seguro que va a contar un buen número, pero tenemos varios de los vecinos. Déjeme tratar de acercarme a otra de las vecinas que veo por aquí. No puedo mostrar rostros por ahora porque la gente está un poco atemorizada, pero, este... Sí me gustaría... Déjeme ver si logro contactar a alguno de los vecinos que están por acá. No tenga miedo, venga. Claro, es lógico, la gente está con miedo. No tenga miedo, no se preocupe, no le voy a enfocar. Este... Vamos a ver qué es lo que ella vio, porque vive justamente enfrente, donde está la camioneta. Déjame hacer una toma de la camioneta, de frente. Esta es la camioneta que interceptaron los agentes de ICE. Eran cinco unidades, vehículos particulares, como siempre. Vamos a hablar con la señora, no voy a mostrar su identidad por razones de privacidad. Cuénteme, ¿qué fue lo que vio? Pues yo no vi nada, yo estaba dormida. Estaba dormida todavía, pero escuchó el ruido de los vecinos y todo. Hasta que me habló mi esposo, que me dijo, ya íbamos alistándolos para trabajar. Y mi esposo vio, se romó por la ventana y yo que ya estaba, la patrulla está ahí de migración. ¿Lo vieron desde la ventana o desde la puerta esta? De ahí, de la ventana del cuarto. Ok, ¿y cuántos oficiales contaron más o menos? ¿Le dijo él cuántos eran? ¿No los contó? No, yo solo vi de cinco cuando me levanté a ver. ¿Cinco vehículos? Sí. ¿Todos estaban así en línea? Sí. ¿Me dijeron que estaba la policía de Winnet también? Sí, ahí estaba también. ¿Usted vio la patrulla? Sí, ahí estaba. ¿Y qué hacía la patrulla? ¿El policía qué hacía? No, yo solo lo vi de anotar en un papel, fueron a ver el carro, pero solo andaba un policía. ¿Una patrulla? Sí. Yo la vi salir a la patrulla, cuando ya venía entrando al complejo la vi salir, pero los vehículos no los vi salir. Sí, no, pero solo andaba uno, uno de la policía. Ok. ¿Y se fueron juntos, la patrulla con los demás vehículos? Sí, fueron juntos. Pobrecitos los chavos, va, porque ellos ya estaban, ellos se parecen a trabajar, pero mi modo. ¿Y los tenían rodeados? Sí. ¿Usted vio cuando los esposaron? Sí, los llevaron a mi esposa. ¿Los conoce a ellos, son sus vecinos? No, yo no los conozco, pero somos vecinos, va, y mi modo. Claro. Muchísimas gracias. ¿Ustedes grabó videos, fotografías o algo? No, yo no, solo mi esposa, pero él sabe un rito. Sí, ¿le puede decir que cuando pueda que me las mande, por favor? Que me las mande para, no le voy a poner su nombre ni nada, pero sí que me las mande para tener una idea más o menos de lo que pasó aquí. Como usted sabe, ya llegué un poco tarde porque vivo un poco lejos de acá y me costó casi media hora llegar. Ya cuando llegué, ya justamente iban saliendo, pero le agradezco muchísimo por su confianza. Gracias. A usted, cuídese. Vale, igual. Ese fue el testimonio de una de las vecinas de este complejo de apartamento donde Ice estuvo esta mañana. Hace apenas, se retiraron hace apenas menos de media hora se retiraron los agentes. Cuando yo entré al complejo, de hecho, ellos iban saliendo. Ya tenían a las dos personas apresadas. Entonces, no estoy seguro 100% si se llevaron a los dos o qué, pero hasta donde me dicen, al parecer a unos subieron a la camioneta y al otro lo dejaron, pero no he podido corroborar esa información. Evidentemente, aquí quedó todo, ¿verdad? Aquí quedaron los almuerzos y los cafés y toda la cuestión. Los muchachos iban a su trabajo, como siempre, y terminaron interceptados por Ice. Pero este es el complejo de apartamentos donde ocurrió este altercado, este incidente, donde tuvieron e interceptaron a las dos personas. El edificio 2950 y, hasta donde sabemos, los muchachos residían en una unidad de arriba, en la segunda, en el tercer piso. Vamos a ver. Por favor, pasen la voz. Esto es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Las redadas de inmigración que anunció el presidente Trump se están dando todos los días. Ayer estuvieron en Savannah, ayer estuvieron en Gainesville y en Little Springs, tres ciudades distintas, distantes. Ahí estuvieron las unidades de Ice. Son unidades diferentes a las que estuvieron ahora aquí, porque las fotografías que me mandaron son otros oficiales. Recordemos que Ice tiene turnos y hay oficiales que entran desde muy temprano, a las tres de la mañana, a trabajar. Se reúnen en el edificio de Atlanta a las tres y de ahí de las tres de la mañana pautan las rutas que van a agarrar y a las cuatro ya están en los vecindarios. Entre cuatro y cuatro y treinta están en los vecindarios porque sabe que la gente sale a trabajar a las seis. Ya no están tocando las puertas tanto como antes. Antes tocaban puertas, o ya no necesariamente. ¿Por qué? Porque ya no les abren. Mucha gente atendió el llamado de los activistas y de los abogados y ya no están abriendo las puertas. Entonces, lo que están haciendo es esperándolos afuera, que salgan. Y una vez salen, ahí los interceptan. Y ya, verdad, si usted está rodeado en la calle, solamente tiene dos opciones, o encerrarse en su vehículo o entregarse. Algunos han corrido y les ha ido bien, se han escapado, pero a otros los han capturado. Cada caso es completamente distinto. Yo no puedo recomendar hacer nada porque como periodista, no soy activista ni abogado, no puedo dar recomendaciones legales, pero sí les puedo asegurar de que, por ejemplo, las personas que se han corrido no les han disparado porque la Constitución dice que un oficial puede disparar solamente cuando su vida está en peligro. Pero si alguien corre por la espalda, obviamente no le pueden disparar. ¿Verdad? Eso es. Pero también en el caso de los abogados, recomiendan que la gente se permanezca dentro de sus vehículos y se encierra. Tampoco los oficiales tienen órdenes judiciales para poder abrir las puertas ni las ventanas por la fuerza. Ok. Bueno, voy a tener que moverme porque me están reportando que los agentes de estas mismas unidades están aquí cerquita. Voy a hacer un Facebook Live más adelante. Voy a tener que moverme ahora mismo porque están llegando varios mensajes. Están en un complejo de apartamentos aquí cerquita. Seguramente para ver tantas unidades no se van a quedar con dos. Así que me despido. Nos vemos más tarde. Voy a ir a verificar esas denuncias. Por favor, siguen en sintonía de nuestros reportes. Muchas gracias. Hasta pronto.